¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un mártir, parece ser un castigo, te quédate sin descansar Mi vida es estar acá en yo, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual Mi vida es un castigo, te gusta verme, reivindico Mi vida es un castigo, mi vida es un castigo, mi vida es un castigo ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un castigo, mi vida es un castigo, mi vida es un castigo, mi vida es un castigo Nadie en la vida nos va